Música Bienvenidos al sexto extra de Ring Fit Adventure Este es el último extra que cubrirá el modo de las canciones, el modo minijuego de ritmo Ya que el siguiente programa ya se dedicará al modo a tu aire Y será más extenso Quiero que conste Pero por ahora vamos a ir al minijuego de ritmo Ahora a tronco y piernas y a terminar las principiantes Haré primero cuatro y luego otras cuatro Es que acabo de terminar en el anterior vídeo Así que vamos a ello, empezando en la segunda nocturna Asegúnenos el espacio Y vamos allá, amigos A la segunda nocturna Anillo, tomen Un minutillo astuto Y pulsamos ¡Gracias! 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 de ir a por las últimas cuatro. Empezamos con Grounding Band Performance. Allá vamos, que empiece el camino final de este vídeo. Que ha tardado lo suyo porque no he podido jugar el juego debido a mis estudios. Estoy hasta arriba de estudios y en estos momentos no es que haya muy buen rollo. Una semana vuelvo a la carga. ¡Gracias! 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 conseguido en este pedazo de gameplay. Y si fuera solo eso, brazos y piernas, ¡guau! ¡guau! Algunas de estas más buenas que otras, otras medio que... ¡pero un trabajo excelente! Bueno, amigos, espero que os haya gustado este quinto extra de Ring Fit Adventure. Ahora solo queda ir acabando con el modo de hoy y las actividades no cuñatas en los anteriores episodios del juego. ¡Lo veréis en el próximo episodio! ¡Chao!